Escuchamos al Presidente de la República al momento de dar a conocer la nueva legislación. Damos la bienvenida aquí, al sector del Monumento del Marinero Desconocido en la ciudad de Iquique. Buenas tardes Presidente Piñera, autoridades y todos los presentes. Una economía y una sociedad devastada. Una nueva ley migratoria que promueve y garantice una migración. Agradezco a Chile por abrir las puertas. Agradezco a los chilenos y chilenas que con su gran corazón y que sabe lo importante que es proteger esta institución sobre todas las cosas. De la firma procede a realizarla el Ministro del Interior. Presidente. Realizada esta promulgación, invitamos a las autoridades presentes, a Mariana y a Caterine. Muchas gracias Mariana, señores ministros, intendentes, senadores, autoridades, del ejército, de carabineros, de la policía e investigaciones. Estamos hoy en Iquique para promulgar una nueva ley de migraciones que va a reemplazar a la actual ley que data del año 1975 y que con sus 46 años de vida ya no responde a los desafíos y necesidades del Chile actual. El principal objetivo de esta nueva ley de migraciones es poner orden en nuestra casa a través de una política de migraciones ordenada, segura y regular que permita la migración legal y combata la inmigración ilegal. Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con los migrantes que vienen a nuestro país a iniciar una nueva vida, a cumplir nuestras leyes, a trabajar en forma pacífica, a aportar al desarrollo integral y a la diversidad cultural de nuestro país. Ahí están los testimonios valiosos, los aportes y contribuciones muy importantes que han hecho migrantes venidos de países vecinos, de Palestina, de Europa y de muchas otras latitudes. Pero no queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el narcotráfico, el contrabando, el tráfico y trata de personas o aquellos que no respetan nuestras leyes. Por eso, para evitar estos males que tanto daño causan, no solo a nuestros compatriotas, también a quienes escogieron a Chile como Mariana, como su segunda patria. Por eso pusimos en marcha el plan Frontera Segura, que es especialmente importante en esta región de Tarapacá y en comunas como Colchane o Iquique. Quienes ingresan o intenten ingresar a nuestro país clandestinamente, por pasos no habilitados, no solo cometen un delito, sino que también se arriesgan a ser sujetos de una expulsión. Pero más allá de eso, hemos visto que muchas personas que llegan en esas condiciones arriesgan lo más importante, su propia vida. Y además, muchas veces son ellos mismos víctimas de delitos. Lamentablemente, ya cinco personas han perdido su vida intentando ingresar a nuestro país en forma clandestina. Y los que lo han logrado han debido desembolsar grandes sumas de dinero y probablemente han sido víctimas de engaños, de abusos por parte de redes, de tráfico de migrantes. Es por eso que quiero agradecer el valioso y exitoso desempeño de Carabineros y la Policía de Investigaciones, el importante aporte de nuestras Fuerzas Armadas y el importante contribución del Ministro y el Subsecretario del Interior y Seguridad Ciudadana en la protección de nuestras fronteras, especialmente a través del plan Frontera Segura. Vamos a saludar ahora al abogado José María Hurtado, autor del libro Derecho Migratorio Chileno, a quien le agradezco la gentileza de estar con nosotros. José María, bienvenido a UFRO Medio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto estar en tu medio y poder comentar sobre esta nueva ley. Bueno, José María, hemos escuchado al Presidente de la República que dice, con esto queremos ordenar el país. ¿Estaba realmente desordenado respecto del tema migratorio? Sin duda, sin duda que sí, porque aquí hay que distinguir dos situaciones distintas. Una es el fenómeno migratorio que se estaba ocurriendo en Chile en 2018, con la migración haitiana que se había producido durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, en la cual entraban aproximadamente un pic de 30.000, 40.000 haitianos por mes y venían a Chile declarando que venían como turistas, pero venían incluso sin pasajes de regreso. Y se generó incluso una mafia, una red de mafia, se creó una línea aérea, se creó una ruta aérea entre Santiago y Puerto Príncipe, y finalmente se acabó con ello, estableciendo medidas efectivas para terminar con esa migración irregular. Ahora bien, ese fenómeno debe distinguirse del fenómeno de la migración venezolana, que es la que ha sido el mayor número en los últimos tres años, que es producto de la situación de la dictadura chavista en Venezuela, que tiene hoy día a más de 6 millones de venezolanos fuera de sus fronteras. Piense usted que la guerra civil siria ha generado una diáspora de aproximadamente 5 millones de personas. En la dictadura chavista ya son 6 millones de desplazados, por lo cual eso ha generado una presión migratoria enorme sobre todos los países del cono sur, particularmente Colombia, Ecuador, Perú y también Chile. ¿Cuánto tiene Chile de esos 6 millones? Según las cifras oficiales, la última cifra oficial es de 450.000 personas venezolanas, pero probablemente, dado que no hay cifra actualizada hace más de un año, año y medio, probablemente esa cifra debe estar rondando las 800.000 personas. José María, a propósito de la cantidad de personas que tenemos en nuestro país, que se han integrado al desarrollo, independientemente de la mirada que pueda generarse internamente, aquí hay un tema que es real. En su gran mayoría son personas que socialmente están muy complicadas, sin trabajo, sin casa, sin previsión, de tal manera que cuando entran en un grado de regularización, ellos pasan a los niveles de análisis o de estudio social que llevan las didecos municipales y quedan en los más bajos estratos. De tal manera que cuando el gobierno quiere entregar una ayuda, son ellos los primeros en poder recibirla porque cumplen con la normativa respecto de la condición social para la cual el gobierno trabaja y apoya económicamente. Esto está generando algún grado de inquietud dentro de los chilenos que también están en la condición social de necesidad. Sin duda, lo que usted señala es correcto y por eso mismo es fundamental entender que la migración en sí no es mala. Lo que es malo es generar altos niveles de ingresos de extranjeros al país en corto tiempo. Si miramos, por ejemplo, el caso canadiense, ellos en el año 90, 1990, tenían un 15% de población migrante y llegaron a un 21% el año 2020. Es decir, subieron 6 puntos porcentuales en 30 años, su población migrante. Chile subió esos mismos 6 puntos porcentuales en 4 o 5 años, lo cual es una cifra tremenda en tan poco tiempo, especialmente un país como Chile, que no tiene los niveles de desarrollo económico de Canadá. Entonces, ¿esto qué genera? Genera competencia, como usted muy bien señala, respecto de los servicios fundamentales que otorga el Estado. Educación, salud, también beneficios sociales, etc. Y esto, obviamente, genera una competencia entre el nacional y el extranjero por el acceso a esos servicios. Y eso también genera en el nacional una sensación de rabia, de molestia y genera xenofobia. Por eso es tan importante que la migración sea controlada. Es decir, que el país solo admita la cantidad de extranjeros que pueda absorber su economía año a año sin entrar en este conflicto con los nacionales a efectos de que la migración no se pueda desarrollar en su máxima plenitud en beneficio tanto del extranjero migrante como de los nacionales. Y no se genera esta competencia que solamente termina en xenofobia y afectando más que todo a los propios migrantes. Estamos conversando con el abogado José María Hurtado, quien es autor del libro de Derecho Migratorio Chileno. Fíjese que me pregunta Eugenio Carinao, a ver, ¿dónde prefieren ir más los inmigrantes? ¿O a qué país es de su preferencia? ¿Y qué saben de preferir o prefieren venir a Chile? ¿O cuántos saben de Chile cuando prefieren venir a nuestro país? José María, ¿hay algún estudio respecto a eso? ¿Por qué precisamente Chile es uno de los países que ellos prefieren al momento de desplazarse de sus naciones de origen? Mire, eso es muy sencillo. Los migrantes siempre, las naciones que tienen mayor cantidad de inmigración son aquellas que tienen mejores situaciones económicas. Y por mucho que nosotros encontremos que Chile está muy mal, tenemos que entender que la situación pandémica, la crisis económica, etcétera, también afecta a todos nuestros vecinos y la situación de ellos es incluso peor que la nuestra. Entonces, claramente, los extranjeros, al momento de buscar un destino, buscan aquellos destinos en los cuales crean que puedan desarrollar su proyecto de vida personal de mejor manera. Y obviamente un país que tenga una mayor fortaleza institucional, mejor situación económica, va a ser un destino preferido por ellos. Esto se suma a que las fronteras que tradicionalmente aceptaban, o más bien a las cuales los latinoamericanos migraban, que era Estados Unidos y Europa, hasta el cambio de mando con Joe Biden, habían estado cerradas. Por tanto, la migración tendió a ser prácticamente sur-sur, es decir, dentro del propio continente sudamericano. En ese sentido, obviamente, la nación más afectada por esta migración fue Colombia, que es el país vecino de Venezuela, que tiene prácticamente dos millones de venezolanos en sus tierras, y le siguen Ecuador, Perú y Chile. Y Chile tiene prácticamente, como le digo, 800.000, cifra similar, digamos, a la que tienen tanto Ecuador como el Perú. Claro. En esto, José María, ¿qué es lo que contempla esta nueva normativa y cuál es la diferencia respecto de la que viene a reemplazar, que el mismo presidente dio a conocer? Lo fundamental es que establece un sistema flexible de visados, ya que la ley vigente solamente establece dos categorías, temporario o y se sujeta a contrato de trabajo, lo cual implica que los extranjeros tienen que tener prácticamente la medida de los casos un contrato de trabajo, y si pierden dicho contrato, si son cesados en su trabajo, pierden el visado. Y eso claramente es contradictorio con las normas internacionales, los tratados internacionales vigentes. Por tanto, se modifica eso y se establece una modalidad de establecimiento de visas flexibles, que, ojo, deben solicitarse en los consulados chilenos en el exterior. Es decir, se cambia el modelo en el cual el extranjero ingresa a Chile y estando en Chile solicita el visado, a uno en que los extranjeros tienen que solicitar su visa de residencia desde los consulados chilenos en el exterior. Antes de llegar al país. Exactamente. Antes de llegar al país. Y eso tiene un efecto de regulación muy importante, de regularidad muy importante, porque eso implica que el extranjero cuando ingresa a Chile va a ingresar con su pasaporte, con su visa estampada, y va a poder solicitar dentro de ocho días hábiles a su llegada al país su cédula de identidad chilena, con lo cual, en el fondo, la persona va a estar completamente regular dentro del país desde el día uno. A diferencia de lo que ocurre hoy día, en que tienen que llegar al país, conseguir trabajo, etc., y pedir el visado, lo cual es un proceso que hoy día, entre la búsqueda de empleo, que está muy difícil, y, además, los trámites burocráticos de extranjería, puede llegar a estar incluso más de un año o dos años sin papeles, en situación de irregularidad, lo cual, obviamente, lo hace sujeto de abusos o cuestiones que le generan un perjuicio al migrante. Entiendo que en la práctica esto no tiene una mirada retroactiva, vale decir, el extranjero que hoy día está trabajando con contrato no tiene problema de quedarse acá. Sí lo tendría, quien hoy día no tiene contrato y está con alguna situación ilegal, o esa otra visa de turista que entiendo son 90 días que le permise estar en el país. Mire, para clarificarlo, para dejarlo lo más claro posible, la nueva ley de migraciones que promulgó el presidente Piñera no entra en vigencia cuando se publique en el diario oficial, sino que entra en vigencia cuando se dicte el reglamento de migraciones, que tiene un plazo a la autoridad de hasta un año para dictarlo. Por tanto, solo cuando se dicte ese reglamento, la ley va a entrar en vigencia. Esa es la primera cosa. Por tanto, mientras tanto, rige la ley migratoria antigua, la de 1975, por decirlo de alguna manera. Pero sí es importante señalar que desde la publicación en el diario oficial se abre un proceso de regularización, que está contenido en el artículo octavo transitorio de dicha ley, que establece un plazo de 180 días para aquellos emigrantes que hayan ingresado a Chile por vía regular, por paso habilitado, para solicitar un visado. Es decir, si una persona hoy día está con su visa de turismo vencida, con su visa de residencia vencida, va a poder dentro de los próximos 180 días solicitar un visado. Y su único requisito va a ser contar con antecedentes penales, sin antecedentes penales, digamos. Y se le va a otorgar ese visado. Pero en el caso de los que hayan ingresado por pasos no habilitados, es decir, ingresos clandestinos, la norma dispone que ellos podrán salir del país por este mismo plazo de 180 días y desde fuera de Chile solicitar un visado para Chile si es que cumple con los requisitos respectivos. Sin ser sancionado por el ingreso clandestino previo, ni tampoco aplicándose una prohibición de ingreso al país por ese ingreso clandestino. Lo cual, en el fondo, el beneficio no es la regularización, sino que es la no sanción por este delito que cometió anteriormente. Ese es el beneficio para el extranjero y el extranjero puede salir del país y postular o solicitar estos beneficios estando en cualquier consulado chileno en el exterior. No es necesario que sea en su país. Puede ser en Tacna, puede ser en Mendoza. Muy bien, muy bien. Esto entonces, para cerrar, abogado, nos indica que Chile de aquí en adelante tendrá las cosas claras. Será un país en que efectivamente se sabe cómo se ingresa y no se puede ingresar por pasos ilegales o sin documentación previa. Así es, para ingresar a Chile como residente, porque como turista sigue, igual que siempre, digamos, tú ingresas como turista, pero si tú quieres venir a residir a Chile, tienes que solicitar tu visado de residencia fuera de Chile. Eso es fundamental. Ah, y también es fundamental señalar que se crea un servicio nacional de migraciones, que no es cosa menor. Hoy día, ese tema está radicado en el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior, que es un departamento jerárquico del tercer nivel, y esto pasa a tener un servicio propio que se encarga de estas materias, junto con un consejo asesor de ministros, que contó en siete ministerios, y que en el fondo está destinado a determinar cuáles son las necesidades migratorias del país, los tipos de visados que se podrían otorgar, y asesorar al presidente de la República en la dictación de una política nacional de migraciones, que busca, en el fondo, conjugar las necesidades del país con el flujo migratorio para que de esta manera sea un ciclo favorable tanto para el país como para los extranjeros que quieran venir a vivir y a producir en Chile. Muy bien, un tema interesante, porque sin duda, hoy día, en la región, bueno, ya lo sabíamos, en el país hay 800.000 personas, en la región también, advertimos una presencia importante también de migrantes, lo que demuestra que es un tema que hay que verlo no solo con la presencia de ellos acá, sino que cómo se establecen dentro del esquema social, porque evidentemente ellos necesitan casa, necesitan comer, trabajar, desarrollar sus familias, y eso es un tema que tenemos que, de alguna u otra manera, tenerlo presente al momento de aumentar la familia, como se dice. Bueno, abogado, gracias por este contacto, a José María Hurtado, que gentilmente nos ha dado estos minutos para esclarecernos, conversarnos y educarnos respecto a esta nueva ley de migración que tiene nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.